vamos con otro estreno para este fin de semana Obsesión, le pusieron a Serenity la película de Stephen Knight Stephen Knight es un director que le gusta escribir sus películas, de él tuvimos una maravilla que se llamó Loque, que ocurría toda dentro de un coche con un conductor que bueno, ahí le pasan algunas cosas y él tiene que ir tomando decisiones a lo largo del camino se las recomiendo mucho, ahora nos mete en esta especie de thriller sentimental en donde un pescador amargado que quiere alejarse del mundo, recibe la visita de su ex mujer su ex novia para pedirle, en muy pocas palabras, que asesine a su marido, que se lo lleve en su barco pesquero y que lo arroje a los tiburones, y la película quiere manejar la tensión por ahí pero preparando todo para un giro de tuerca que según yo no está muy bien ejecutado y eso hace que tengamos por un lado como varias películas queriendo embonar y por el otro como ninguna en realidad lo consigue actuaciones muy distintas en la primera parte de la película y luego en la segunda el giro de tuerca está bastante forzado desde mi punto de vista y nos quiere dejar muy tranquilos cuando en realidad nos está mostrando la mente de un asesino o de una asesina o de la mente que está, digamos queriendo ejecutar el asesinato de este marido golpeador una alimaña en muy pocas palabras entonces creo que la película no acaba de aterrizar muy bien tiene demasiados elementos con los que quiere jugar y repito esa vuelta de tuerca final como que llega demasiado tarde y como que llega con el personaje equivocado así se las voy a poner por el otro lado creo que Matthew McConaughey Anne Hathaway Diane Lane que está aquí haciendo un cameo haciendo un estupendo trabajo y por ahí quizá puedan ustedes rescatar la observación de obsesión crackophytes del asesino ¿ sa la